Vamos a ver quién está por ahí, ya ha notado el completismo, ha dispuesto el día de su tiempo a la Niro, 5NK se hace sintonía. Hola, vamos a ver Tomé, Tomé si escucha Santiago, estoy en modalidad QRP, esta es la Charlie Alpha 3 Whisky Alpha Quebec, por acá, por Santiago, más cerca de Peñaflor, vamos a ver si hay algún comprendido, Tomé, adelante. Hay una estación de Santiago en la frecuencia, pero no logro sacarlo, hay una estación de Santiago en la frecuencia, no logro sacarlo, y entonces me he puesto a talófonos. Las condiciones están muy malas, yo tengo un nivel de ruido espantosamente alto acá, casi no es, es puro ruido, así que parece no hacer radio en la tarde de hoy día. En esta zona, por lo menos donde yo estoy aquí, habitualmente, está ahora el nivel de ruido es muy alto. No sé si me estás escuchando, mi buen amigo, gracias por hacerte presente. A lo mejor podemos intentar, en un rato más, hacer el contacto, cambio. Ok, QSL, QSL amigo mío, yo estoy operando batería en modalidad QRP, modalidad QRP con una antena ahí de compromiso a unos 6 metros de altura, no más que eso. A ver si es QSL, Canadá América 3, Whisky Alpha Quebec, por acá, por Santiago. A ver si es Santiago, ¿qué equipo estás operando, QRP? Adelante, por favor. Ya, ok, a la miro con las buenas tardes. Estoy con un Tango Sierra 50 y operando batería, con una batería ahí de 7 amperes y en modalidad QRP. La mínima potencia del Tango Sierra 50, estimado amigo, adelante. Sí, por ahí está, por el cuarto, otro colega ahí por Lampa también, así que voy a guardar silencio para que él también te dé un reportaje. Te escucho bien por la Bahía del Quisco, ¿eh? A más distancia, claro, a la poca potencia ahí, no se hace escuchar a más distancia. Además que hay mucho estático en la banda y ruido. Adelante la estación que le da reportaje también al amigo y yo me tiro con las buenas tardes. Mi nombre estoy en la comuna de Lampa, el QRP de Charlie Alpha 3, Whisky Alpha Quebec, llegando 5-8. 5-8, bien bonito, no sé en qué parte de Santiago está ubicado, pero llegando bastante bien. Ahí se merece un poquito el audio, pero dadas las condiciones de baja potencia. Eso es lo que te puedo reportar. Adelante, Charlie Alpha 3, Whisky Alpha Quebec, la misma que te escucha, es el Charlie Alpha 3, 9-B-Lima Unión. Ok, ok, puede ser el Charlie Alpha 3, 9-B-Lima Unión, bien escuchado por acá. Estoy con un tango Sierra 50, con una batería ahí de 7 amperes, una batería chiquitita. Y la antena es una multibanda en FED, a unos 6 metros de altura nada más, muy bajita. Si es que no es menos, menos de altura. Así que gracias ahí por el reportaje. Gracias, amigos. Charlie Alpha 3, November, Lima Unión. No sé si el amigo ahí, Reinaldo, que está por Tomé, me escucha o no me escucha. Le vamos a dar el cambio ahí al amigo, no tengo su indicativo. A ver si a vuelta de cambio me lo entrega. QSL, adelante, amigo de Tomé. Esta es la Canadá América 3, Whisky Alpha Quebec. Por acá, por el sector de Padre Hurtado, en la región metropolitana. No, parece que no pasa nada. Están malas las condiciones ahí, para el sur. Así, no tengo tu nombre, es Charlie Echo 3, November, Lima Unión, Unifor. Por acá, Iván. Iván, generalmente yo opero ahí desde Las Condes, pero en este momento estoy acá en el campo, en la parcela, y estamos ahí jugando un ratito con el Tango Sierra 50. Adelante, Charlie Echo 3, November, Lima Unión. Yo que viven, mi nombre es Freddy, como Foxto Romeo Pico, Delta Delta Yankee. Estaba al 100% ahí. Sí, me parece que las condiciones están variables. De repente hay algunos ruidos de estática, unos golpes, unos picks de estática ahí. Yo creo que, además de jamás a ver la hora, son... En comedia, yo creo que el comedia de los 18, 18, 30, va a tener mejores condiciones. Ok, QSL, QSL previa negativa, Freddy, bien escuchado. Yo tengo bastante ruido acá, bastante, bastante ruido, igual. Un S9 de ruido. Y a este momento estoy con 2,5 watts, lo que me muestra aquí el instrumento, el mío orden de estacionaria. 2, 3 watts como máximo. Así que me alegro de que me estés escuchando y te agradezco ahí el reportaje. Te agradezco el reportaje, Freddy. Ya, pues, te dejo ahí en libertad. Yo voy a seguir calibrando aquí la antena o tratar de ver si la puedo dejar más alta, mucho más alta. Porque, como te digo, no estoy a más de 6 metros de altura sobre el suelo y se nota la diferencia. El cambio es tuyo, Freddy. Charly Eco 3, November, Lima, Unión, por Lampa, por acá en la Canadá, América 3, Whisky, Alfa, Quebec, por Padre Hurtado. Adelante, Freddy. Oye, si tiene una V invertida, trata por lo menos que tenga unos 8 o 9 metros de altura. Y lo irradiante dirige los de norte a sur. De norte a sur. Que tiene un dipolo extendido, también, ojalá sobre unos 8 metros. Y ahí tendría que ser opuesto, de este a oeste, si es que las condiciones no permiten. Ya le van. Te dejo ahí para que pueda seguir ahí ajustando la antena. Un abrazo cordial. Mantenemos. Un abrazo. Chau, chau. Chau.